Lo oye en tu cara Que me quieres meter en un trip Estoy desarmada Quizás esto me haga feliz Que sitio más raro Donde no he llegado Que sitio más raro Todo está flotando Me dice que me nota el alma un poco rota A él también se le rompió Me abre la mano, me da algo rosa No preguntes con mi tela Alimento pa'l artista, amores y pastillas No hay olores, solo colores Donde se ha metido lo perdí de vista ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde estaba? Lo oye en tu cara Que me quieres meter en un trip Estoy desarmada Quizás esto me haga feliz Que sitio más raro Donde no he llegado Que sitio más raro Todo está flotando Vámonos que esto ya se aceleró En mujer salvaje me convierto yo Que se borre el maquillaje Que estamos de viaje En primera clase, boy Acércate un poquito Pongámonos loquitos Que esto está bonito, bonito, boy Acércate un poquito Pongámonos loquitos Que esto está bonito, bonito, boy Lo oye en tu cara Que me quieres meter en un trip Estoy desarmada Quizás esto me haga feliz Que sitio más raro Raro ¿Dónde hemos llegado? Que sitio más raro Raro, raro Todo está flotando Quiero abrir tu corazón Pa' que salga la poesía, amor Y aunque estés desafinado Hoy Quiero darte todo lo que soy Voy a darte todo lo que soy Que sitio más raro ¿Dónde hemos llegado? Que sitio más raro Todo está flotando ¿Qué hora? ¿Qué hora está? Gracias.